el estadio julio antonio mella de las tunas volverá a ser el principal escenario para las competencias nacionales del béisbol tunero aún cuando los leñadores del sub 23 no van a debutar en casa este estadio está listo para acoger atletas y público de cara a la competencia los dirigidos por el señor de los 400 osmán y urrutia abrirán esta competencia jugando con santi espíritus el día 2 de agosto en la valla de los callos también jugarán el 2 de agosto en el apartado c grupo de las tunas camagüey y ciego de ávila los otros duelos del debut en la sub 23 estarán a cargo de pinar del río y la isla de la juventud artemisa y la habana por la llave a mientras que se enfrentarán por el apartado b matanzas y vallabeques sin fuegos contra villaclara cerrando el grupo de por la zona oriental gran más jugará con olguín y santiago de cuba en guantánamo los tunerosos tienen un único compromiso y es clasificar a la siguiente fase el resultado mejor para un equipo de las tunas en la categoría sus 23 años es una medalla de plata buscarán revertir o mejorar este resultado deportivas orlando cruz el tv noticias